Básicamente, cuando vamos a inaugurar una policlínica, yo sigo el trabajo de ACE, empieza a llamar y a mandar mensajes de Cipriani, insistentemente, para que le dé una fecha, que le dé una fecha, que le dé una fecha, si yo no puedo venir, siempre está Álvaro o alguien acompañando. A mí me gusta venir. Y me gusta venir por la historia atrás de un pago. Y esto para mí es lo más importante. A un pago, a un pueblo, a una ciudad, a un departamento, a un país, lo hace su gente. A mí me llama la atención, a veces veo en el mundo, países que su frontera es simplemente una frontera legal, porque ni siquiera es física, ni siquiera lo separa algo físicamente, y cómo una sociedad crece, se desarrolla, es feliz, y al lado no lo es. Tienen los mismos recursos, tienen la misma tierra, tienen todo lo mismo. ¿Qué es lo que hace que una sociedad crezca y se desarrolle y la otra no? Su gente. Y por eso es tan importante venir a las inauguraciones. Primero, como los primeros empleados del pueblo, y segundo, para ver eso que vibra, que se traspasa, que se traslada. Aquí cuatro generaciones que soñaron con tener una policlínica, una comisión que se pone el equipo al hombro, una dirección departamental que escucha, que anda, porque hay que andar para escuchar, y después una administración de servicios de salud del Estado con las antenitas levantadas y con el sensor a flor de piel. Esto no se trata de cifras, se trata de gente. Y el concepto de gente es, una persona ya es factible de ser ayudada por el gobierno. Porque yo digo, cuando una enfermera, cuando una médica está enfrente a una persona, es esa la vida más importante que tiene por delante. Si hay una actividad humana, como tantas otras, pero esencialmente es la salud. Por eso, cuando se decía que se había atendido en lugares que quizá no estaba dado, pero ¿qué había? Había una persona que se dedicaba a ser lo mejor posible, humanamente posible. para poder curar, para poder llevarme por un problema de salud. El 6 de marzo del 2020, y yo hice mi primera visita como presidente de la República. Pocos días después nos tocó la pandemia. Bueno, y sin avisar, agarré el helicóptero y aterricé en Paso del Cerro. Acá hay unos vecinos amigos de Paso del Cerro que cada vez que me ven me pegan una pechada. Y lo bien que hacen, porque la primera vez que fui al pago así lo hicieron y no van a perder esa linda costumbre de siempre pedir más cosas para el pago. ¿Y qué era el desembarque en Paso del Cerro? ¿Por qué Paso del Cerro? ¿Qué hay, 300 habitantes? ¿Cuántos habitantes hay? Corríjanme, digan. 300 habitantes Paso del Cerro. Era una señal, un símbolo, porque se gobierna o se dirige, obviamente con presupuesto, obviamente con leyes, con decretos, con todo eso, pero también con símbolos, con acciones, a ser imitadas, a ser copiadas, a ser seguidas. Y por eso me encantó que Leonardo diga no hay causa chica, causa grande, hay causa justa, y eso es lo que un gobierno tiene que perseguir. Atrás de eso, que tenemos que estar todos encolumnados. Y para que eso funcione, ¿qué hay que hacer? Y tiene que haber una red de gente dedicada a esas cosas. No lo hace solo uno, y menos si está atrás de un escritorio. Es un conjunto de gente, esa polea de transmisión de mucha gente. Una comisión que pelea, una familia que dona el predio, una regional que alerta a los gobernantes, un gobernante que mira el presupuesto y le da prioridad, porque también hay que valorar, porque siempre se gobierna con la escasez de recursos. O sea, hay que tratar de ser justo. Y fíjense si la dificultad es ser justo a veces. Cuando uno es padre de dos o tres hijos, a veces tiene que hacer justicia entre los hijos. Imagínense en tres millones y medio. Y por eso se elige Quiebra Yugo por esas razones. Y estamos seguros que en un tiempo vamos a tener muy lindas novedades de cómo sigue adelante la policlínica. ¡Gracias!